Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo del ProSacrima de 2018 con la carrera de Alessandro Vino-Kuroz en este Gran Premio de Sibuy. Estamos en este prólogo de 7 kilómetros, nos ponen de objetivo que entre los 20 primeros, también está en esta carrera nuestro amigo Senchenko, el que nos ha ganado el campeonato nacional en crono y vamos a ver, porque le quiero intentar reventarle. Vamos a ver, yo creo que le vamos a ir ya poniendo un 80 a Vino y vamos a ver a ver si podemos hacer entre los 20 primeros, que está bastante, va a estar bastante caro y la verdad es que aquí, ya veis, nos ponen como segundo, bueno nos ponen como líder del equipo, que eso ya me da cuenta, o sea, vamos a ir poniendo 85 para que fuerce el chaval, porque al 90 vino Kuroz, porque es que voy a quedarme, bueno 99 vino Kuroz, porque me ha quedado otra vez, vamos, como me pasa muchas veces, me quedo así a tope vino Kuroz y nada, va a llegar vigísimo tercero, bueno, pues nos vemos en la segunda etapa, y ahí vemos quién viene y quién no viene, nos vemos en la segunda etapa hasta ahora. Segunda etapa de este Sibuy Tour, esta carrera rumana, estamos aquí en esta tapita preciosa de media montaña, que yo creo que recordar que esta es del País Vasco, esta etapa, o sea, creo recordar, y vamos a ver, porque estamos a nada menos que un par de kilómetros de empezar la subida, una subida durísima, como cuando empecemos la subida quedarán 18 kilómetros a línea de meta, y ya veis, o sea, aparte que, como se nota, tiene Gregarios, o sea, en el sentido de que cuando yo conducto a mis Gregarios, mis Gregarios llegan con fuerza, o sea, llegan con fuerza, voy a darle el gel, ir dando el gel a Pello Bilbao, y vamos a ir saliendo con el punto ya por la derecha, vamos vino, vamos vino, que este va a ser tu terreno en esta carrera, ahí está en esta rampa de garaje, bien, bien, aparecemos por la derecha, a ver si Pello Bilbao aparece, bien, bien, Pello, bien, Pello, vamos a apretar, eh, vamos a apretar, voy a reventar al grupo, me ponen de objetivo, en la general queda entre los tres primeros y de objetivo en la etapa ganarla, ganarla me da, a mí que es imposible, pero bueno, hay que tener cuidado con el uno, y el otro, ese, ¿qué número era el otro? El otro era el, el uno, el sesenta y uno, y el treinta y uno, el que va con el mayor verde, este, Spilak, este, y cuidado, eh, que está atacando, Peter Kenault, ataca a Peter Kenault, nos vamos, Peter Kenault, Rudy Molar, y Alexander Vinokurov, pero bueno, aquí viene también Simon, Simon Spilak, no, sí, Simon Spilak, venga, me voy a poner a relevar con ellos, bueno, no, no, a relevar mis cojones, a relevar, yo voy a atacar, o sea, voy a atacar, eh, voy a atacar porque han llegado justo en el límite, vamos a atacar, vamos a probar un ataque aquí arriba, vamos a ver si nos vamos con alguno, Rudy Molar, Simon Spilak, Simon Spilak yo creo que ha reventado, es Simon Spilak yo creo que ha reventado, vamos Rudy, vamos Rudy Molar, a ver si me colaboras, pues nada, Rudy Molar tampoco quiere colaborar, pues muy bien, Peter, no, Bruce, a ver si se quiere colaborar, pero va muerto el chaval, o sea, va muerto, venga, vamos a ponernos un... a cogernos un agua que tira Simon Spilak, 11 segundos con el grupo, va, nada, aquí nada, nada, Pello Bilbao, ven a protegerme, y vamos a recuperar fuerzas, eh, vamos a recuperar fuerzas porque voy a intentar otra vez un ataque, a ver si me recupero bastante barra, difícil, pero lo voy a... vamos a ver, aquí está tirando Alberto Betiol, y tenía de objetivo ganar la etapa, o sea, pero qué locura es esta, macho, de ganar la etapa, Betiol, venga, sigue tirando Betiol, vamos a poner ya el punto otra vez, porque en este trámite, a ver si Betiol... se aparta... ahora vamos a atacar, vamos Vino, vamos Vino, que les he intentado pillar un poquillo justo en la esquina, vamos, le damos el Gelabino Kurov, 17 segundos, 18 segundos, 3 kilómetros, vamos a bajarle a 75, para que no me pete, 20 segundos, no veo nada, no, está la puñetera ahí, madre mía, ¿quién viene por ahí tirando como un salvaje? John Martán, pero... chaval, ¿qué te dan? bueno, es que es increíble, señores, ¿qué le dan a estos chavales? vale, es imposible, es imposible, es que es muy falso, esto es muy falso, esto es muy falso, Gino Martán, ¿qué le han dado a ese chaval para tirar como un salvaje y para quitarme 20 segundos en 200 metros? gana Alberto Betiol, y me alegro porque gana Alberto Betiol, por todos los gilipollas de los otros, porque son muy falsos todos, pero bueno, llegando aquí, mira, encima están Hugh Carthy y Folly Foroth en esta carrera, o sea, XXIII, nos vemos a la tercera etapa, menos de 25 kilómetros para finalizar esta tercera etapa, en esta etapa unipuerto, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, porque ya ves va el tramito por escaleras, y voy a empezar a usar al equipo, ya que hoy sí que me han dado todo el equipo, y tengo un equipo increíble, de hecho Arnetsky está muerto, pero muerto está Arnetsky, o sea, y vamos a empezar ya a usar los gregarios, ¿vale? o sea, bien, en el sentido, vamos a ver, Stan Love y Virgototh, al 95, vosotros dos, vosotros dos el gel, venga, vamos a empezar a usar los chavales, ¿eh? ahí, este es Kirienka, que le han bajado estas por un tubo, ya, o sea, fijaros los estas que tiene Kirienka, sobre todo en montaña, 68 en montaña, o sea, una basura, vamos vino, vino, esta vez un pelín mal colocado, pero bueno, estamos bien, vale, el siguiente que se va a poner a tirar es Grisco, ¿eh? ahí, justo en esa rampita que empieza, a que empieza a tirar con fuerza a estos chavales, y ahí, venga, a ver, ahí, Virgototh, venga, vamos a ponerles ya, Grisco empieza a subir puestos, párate, párate, Grisco, a ver si superas a Massimblecott, venga, Grisco, amigo, hay 85, venga, 85, Andre Grisco, ¿eh? No es muy buen escalador, pero bueno, poco a poco, ahí está, poquito a poquito, hoy sí que vamos a, se va a decidir más o menos quién va a estar en la lucha, vamos a decir el 1 que es Michael Wood, y el 30, el maillazo amarillo que es, el Simon Spillak, que es el gran favorito, me encanta el, mi compañero 16, o sea, bien, bien, pero buena subida de Andre Grisco, buena subida de Andre Grisco, Charneski, que era, en teoría, era otro de los que me tenía que empezar a, a tirar, o sea, del grupo, están, bueno, es que tengo al equipo muy mal colocado, o sea, tengo al equipo muy mal colocado, también de Grisco es que está haciendo una subida, pero escandalosa, ¿eh? Charneski, vamos a mirar dónde está Charneski, la he visto, está a la izquierda, vale, llegamos al primer descanso, ¿eh? Llegamos al primer descansillo, quedamos 100 aún en el pelotón, pero aquí la mitad están muertos ya, o sea, si aún está aguantando Stan Love, vamos a subir algún puesto, vamos, Alexander, o sea, madre mía, y estoy a tope de forma, o sea, bueno, también es que me han dado un menos uno, pero estoy a tope de forma, y estoy reventado, venga, Charneski, te va a tocar ya, a ti ya, a Grisco ya se le ha acabado la gasolina, que proteja un poco a Pello Bilbao, y venga, Charneski, venga, 75, para no forzar mucho más la máquina, vamos ahí, bien, 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 vale, vale, bien, va, más gente, de momento la gente, aquí es, lo que falta es un ataque, de alguno que reviente, o sea, Hugh Carsey aquí, con mi Mayotte, Mayotte de los jóvenes, vamos, Pello, Pello, te vamos a tener que usar ya, venga, 85, Pello, a ver si eres capaz de salir del agujero, en el que te has metido tú solo, vamos, Pello, parece que ya parece, va saliendo, grande, a ver, ¿dónde está Alexander? Aquí está, Vilela, reventado, Pello tirando, 75, Pello, este, Gritz con el Charneski, vale, iba a decir, apártate bien, cabronazo, no me la líes, Pello Bilbao muriendo, eh, pero, necesitamos que me haga este trabajillo, a 70, Pello, la fuga con más de dos minutos, ¿quién va en cabeza? El Elison, eh, chaval, menos mal que perdió tiempo ya, vale, vale, 5 kilómetros, eh, 5 kilómetros, lo bueno es que aún me quedan barras, lo malo es que los rivales son duros, y hay que aguantar hasta los últimos, cuidado, hay que aquí iba a decir, cambio, iba a decir, cambio de carretera, no, vamos a ver, a ver quién se pone a tirar ahora, porque claro, ahora el problema es quién tira, 4,5 kilómetros, vamos ahí, David de Vilela, aguántame un poquito, vamos a ver, si podemos aparecer un momento por el córner, y voy a atacar, vamos a atacar un momentín, así, randommente, ahí está, vamos a ponerle a 70, 70 para arriba, a 3 kilómetros para línea de meta, me voy a atacar randommente en un poquillo, que ahora ya me da igual, porque me van a superar todos, o sea, ya me vienen aquí todos como salvajes, y encima me voy a comer 400 tapones, o sea, ahí viene, vale, 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 2 kilómetros, 2 kilómetros para línea de meta, madre mía, como se están apretando, es que esto es lo que yo no veo normal, del juego, o sea, como apretan tanto los chavales, o sea, pero bueno, Andrea Madero ha muerto, pero lo mejor es que, Andrea Madero ha muerto, y aún así es capaz, mira, Simon Spirer, ya decía yo que tenía, ese chaval en unas piernas, que, bueno, bueno, y espérate a ver por donde paso yo, me voy a comer unos tapones aquí, a 80 vino Kurov, a 95 vino, voy a ver si puedo meter algo de tiempo a alguien, creo que va a llegar con Hugh Carthy, y con el 133, esperemos meter algo de tiempo, llegamos quintos en la etapa, por detrás de Foliforov, y Hugh Carthy, madre mía, como están estos chavales, increíble, nos vemos en el podio, para ver, como ha quedado todo esto, la victoria de Rizondo, y el segundo puesto de Simon Pillars, que es más líder, me mola la victoria de Rizondo, que ha metido 27 segundos a Simon y Spirer, y uno se ha metido, Spirer, casi 50 segundos, no, 33, 43, 51 segundos, a Hugh Carthy, Foliforov, y Vinokuro, luego lo bueno es que hemos metido bastante tiempo a Matías, Fran, Franky, Padun, Antunes, y Moravito, y en la general, creo que somos segundos, ¿no? Terceros, por detrás, de Spirer, y Hugh Carthy, Vinokuro, a 1, 22, Moravito, Foliforov, Pantana, Gros, Ketcher, Blanky, Chévez y Peter, nos vemos ya en la cuarta etapa, ya estamos en esta etapa reina, del Shiboy Tour, estamos ya tirando con Grisco por arriba un poquillo, vale, poquito a poquito, y esta es la, si alguien sabe, sabe a Juan, ¿sabes qué etapa es esta? Esta es la etapa de la Molina, vale, porque es el recorrido de la Molina total, que ahora vamos a pasar el puerto, dos veces, así que vamos, vamos Grisco, que me tienes que aguantar toda la subida, y sobre todo el problema es que me tienes que aguantar el primer paso por la Molina, pero lo bueno que me interesa de esto, es quitar Gregarios, aquí hay que quitar Gregarios, como sea, vamos a ir poniendo los 10 primeros de la General, por si acaso, y también otro de los grandes problemas de esta etapita es el, es la lluvia, o sea, cuidado con el descenso, cuidado con los descensos, voy a ver si ahora, ahí está atacando ahora, Mamivev, Maminov, ah, que también estuve en el campeonato, es verdad que no me acordaba yo, voy a ver si consigo subir a mi equipo para adelante, esta Loth ha muerto ya, o sea, vamos a proteger a, a Vinocuroz con Vilela, y voy a ver si consigo que me suban los, los tres para adelante, o sea, los tres los necesito, los necesito alante del todo, para el descenso, y vamos al descenso, un poquito, vamos a ir poquito a poquito, a ver que tal, este descenso, Bello Bilbao, está a su rollo, quedamos 97 en este pelotón, bueno, ahí 97, 58, Grisco, ¿qué tal baja? mira, pues hoy bajas bien, Grisco, mira, ahí está a la izquierda, vamos a ver, es el paso por la molina, después, 98, pero bueno, aquí, aquí hay muchos cascados, porque el siguiente tramo, Grisco, que lo bueno que tiene Grisco, es que va a recuperar, seguramente barras, y en el primer paso por la molina, que son 10 kilómetros, voy a, le voy a forzar un poco, le vamos a forzar un poquillo, espero, me gustaría que me aguantase toda la subida, pero si no aguanta toda la subida, no me importa, porque vamos a meteríamos ya a Chernesky, y a ver qué tal, y encima hay que aprovechar este cero, que es el mejor día que nos han dado, de momento, de los cuatro, o sea, el peor día de los cuatro, y el mejor día que nos dan, en carrera, o sea, increíble, pero bueno, vamos con Andy Grisco, que vamos a empezar enseguida la molina, bueno, la molina, el siguiente puerto, es que yo me lo conozco por la molina, porque sé que es la molina esto, vamos, vamos Grisco, que te damos hoy un 70, y tenemos que aprovechar ese 70 que te dan, le voy a ir dando el gel, para que empiece a forzar un poquito, en esta subida, tenemos que ya aquí, en este trámito, en esta subida, sí que tengo que quitarme a, a bastantes gregarios, o sea, que hay que quitarse a bastantes gregarios ya, vamos ahí, Andy Grisco, cazando ya, al video ruso, Strokao, el Chernesky viene, ahora si mi equipo está muy bien colocado, ahora si mi equipo está muy bien colocado, y eso me interesa mucho, vamos Andy Grisco, para arriba, vale, bien, muy bien aquí mi equipo, muy bien mi equipo, bien, buena subida, luego el problema es que claro, no son tantos, pero aquí lo que me interesa, es que hay que marcar ritmo, ritmo, porque la etapa anterior, ellos llegan con más fuerza, y todo eso, pero aquí no, aquí en estas subidas, si vamos rápido, en estas subidas sufren, muchísima gente, aquí sufren mucho, y voy a poner ya, Charnesky, venga Charnesky, 80, chaval, Grisco, relájate, ponte 80, y vamos con Charnesky, no le dan, está muy malo equipo, vale, no tiene un buen día, es Videla, que tiene un cero, pero vamos a probar ya, a Charnesky, que tiene un s72, vamos a empezar a apretar, un poquito, vamos a ir mirando para atrás, a falta de 5 kilómetros, para correr en el puerto, a ver cómo va la cosa, a ver cómo va la cosa, si la gente sufre, el problema es que este, este puerto, en la primera parte es dura, la segunda no es nada dura, ese es el gran problema de este puerto, que es que aquí, lo único que te quita la, esta es la velocidad, si tienes velocidad, y quien está en cabeza de carrera, Darío Cataldo, chaval, que está en el Wunty, Darío Cataldo, que está en el Wunty, señores, madre mía, bueno, quedan 84 ciclistas, 84, uy va, que si le doy a este, me da a mí que no me funciona, me aguanta hasta Grisco, que ya se ha quedado, pero me aguantaba, Pello Bilbao le quedan 2 kilómetros, voy a bajar a Pello Bilbao un momentito, por el agua, a ver si me da tiempo, a que me suba el agua, porque estamos sin agua, y no me quiero jugar en el descenso, a perder a Pello Bilbao, o a ninguno de los míos, porque quiera dar el agua, a ver si es verdad que alguno revienta, quedamos a un 82 en este pelotón, lo que hace, aparte que mis ciclistas estén jodidos, lo que hace la tapa, o sea la tapita no es nada dura, a ver bien, bien Pello, bien, vamos a dar el agua, bien, bien, encima justo vas a dar el agua, aquí voy a intentar, Charnesky me tendría que aguantar, yo creo que me va a aguantar toda la bajada, es lo único bueno, a ver Pello, dale el agua a David y Vilela, y párate, ahí está, te paramos a Pello Bilbao, y vamos a ver si Charnesky me hace toda la bajada, sobre todo me recupera algo de barras, pero es que han salido los dos, Pello Bilbao, y David y Charnesky con un menos 3 los dos, quedamos 70, eso es lo único bueno, o sea, bueno, lo único bueno, es que hagamos un montón de ciclistas aún, pero bueno, 2-14, 2-14 con Darío Caltado, lo bueno también que voy a decir, es que la victoria está, está en el pelotón, eso seguro, le voy a ir dando el gel a Charnesky, para que a ver si consigo, que me recupere un poquito de barra, porque voy a poner a Pello Bilbao, en cuanto empiece la subida, de nuevo, a saco, voy a poner a Pello Bilbao a saco, vamos a bajarle a 75 a este hombre, a 70, para que no me reviente, y a ver si empezamos ya este último paso por aquí, y ya te digo, vamos a poner a Pello Bilbao, a saco para arriba, voy a ponerle a 80, venga Pello, vamos a 80 ya, Charnesky, gracias, has hecho un trabajo, de los tuyos, y vamos Pello, que ahora este tú, sí que tienes un poquito más de montaña, estás muy mal físicamente, pero tienes más montaña, eso me interesa, con ese 74 en montaña, no vas a hacer mucho más daño, pero bueno, lo que me interesa, es que hay que marcar ritmo, en esta parte, justo la que viene ahora, 85, venga, vamos a tirar a muerte, porque, a ver si consigo reventar a alguno, porque si fuesen las rampas más duras, más continuadas, sí que podríamos hacer algo, pero aquí va a ser complicado, 43 segundos, Darío Cataldo, que está a puntito de morir, ya, o sea, de ser cazado por nosotros, el correr del guante, ya es que ya hemos pasado, la rampa complicada, ya lo hemos pasado, así que ese es el problema, y fijaos, toda la barra amarilla que tengo, o sea, es que toda la barra amarilla que tengo, es increíble, quedan 5 kilómetros para correr en el puerto, y Peyo Vivao casi me va a aguantar todo el puerto, o sea, iba a decir, Paduna está muriéndose, el ucraniano, vamos a ver, vamos a ver, fíjate, le aguantan, Senchenko, que está, Boswell, Krauss, Belkov, o sea, nada, poquita cosa, claro, es que así, parece el Sky, macho, parece el maldito Sky, 6 kilómetros para línea de meta, vamos a bajar un poquito a Peyo Vivao, para que me aguante un poquito, vamos vino, no me pierdas puestos, mamonazo, no me pierdas puestos, que te necesito adelante, no me pierdas puestos, voy a poner a tirada, a VIDE VELELA, para que siga el ritmo, endiablado, 4,5 kilómetros, ahí está atacando Jarlison Pantano, vamos a poner el punto, 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 David de VELELA, sígueme, ayúdame, protégeme, ahora no me digáis que no vais a parar el ataque, o sea, vais a atacar hasta la línea de meta, ya lo veréis, ya les estoy viendo que van a atacar hasta la línea de meta, voy a coger, darle el gel a, a vino, sí, sí, ya están atacando, ya están atacando para la victoria, macho, qué desgraciados, y va a ganar Simon Spilak, la puñetera etapa otra vez, ahí está, victoria para Spilak, que lo celebra ya, vamos a llegar terceros creo, o incluso segundos, llegamos terceros, otra vez terceros, no, antes cuartos, lo único bueno que creo que le vamos a quitar el puesto a Hugh Carsey, por las bonificaciones, pero nada, es que esta etapa es malísima, esta etapa es muy mala, para hacer estas cosas es muy mala, pero bueno, nos vemos en el podio para ver cómo quedará la general, para el final de este, si voy tour, nos vemos en el podio, la victoria de Spilak, por Dante Pantano, vino Kuro, Izaguirre, Franky, Gosto, Moravito, Trófimoz, Matías Frank, y John Martán, lo estaba diciendo mientras está pasando, llegaban todos los ciclistas, digo, no va a haber diferencias, seguro, ahí está, y por un segundo, Hugh Carsey, de momento no supera, hay que ver, la última etapa creo que es llana, así que, no vamos a hacer nada, al menos vamos a quedar terceros, que cumplimos el objetivo, nos vemos ya en la quinta y última etapa de este Sibuitour, 25 kilómetros para finalizar este, Sibuitour, estamos en esta última etapa, y me está dando cuenta que esta temporada, parece que estamos gafados, porque empezamos con un quinto puesto, luego otro quinto puesto, luego un tercero, luego ya no hicimos, no sé si, en el Trentino nos robaron la etapa, a falta de 100 metros, o sea, no hay manera de ganar nada, no hay manera de ganar nada este año, es increíble, la suerte que tengo, voy a poner a este tío, a tirar al 95, a ver si sube, porque encima es un día de viento del bueno, o sea, un día de los bonitos de viento, la fuga está con un minutito, vamos a ver si consigo, Grisco, que es un tío que también me, vamos a poner a tirar, al 95, Vilela, Cerneschi también al 95, Vilela vente a protegerme, y venga, y Bilbao también al 95, voy a forzar a todo el equipo, que ya que estamos aquí, pues voy a probar, voy a probar algo, sin mucho sentido, pero vamos a probar algo, un ataque de lejos, a ver si podemos, por eso estoy poniendo a tirar a Grisco, y a Pello Bilbao, para que, a ver si soy capaz, de que me, recupere, el tiempo perdido con la fuga, 13 kilómetros para línea de meta, creo que luego sí, luego queda otro paso por aquí, este es el trámito, que este es el trámito peligroso, donde hay que atacar justo después de este tramo, vamos ahí, 12 kilómetros, Pello Bilbao y Andy Grisco, me están aguantando bien, me están manteniendo la fuga, 40 segundos, que eso es bueno, vamos chavales, vamos chavales, a los nuevos fugados, 23 ciclistas en este pelotón, increíble, y quien se ha quedado, entonces, alguno de los generales se ha quedado, Moravito se ha quedado, el único que se ha quedado es Moravito, yo creo que también voy a poner a Vilela a tirar, venga Vilela, ayúdales un poco, también tú, ayúdales también tú, dales el gel también, vamos ahí, 23 ciclistas, un minutito, bueno perdón, 30 segunditos, un minutito al grupo de detrás, la gente aquí está reventando, no sé si es, coño, vamos, tira para otro lado, vamos ahí, 30 segundos, David de Vilela, 80, David de Vilela, 80 David de Vilela, que te necesito que me aguantes, 5 kilómetros para línea de meta, 30 segundos la fuga, voy a ir poniendo el punto ya, David de Vilela, párate, vamos a atacar, a ver si sorprendemos, hacemos algo, o nos vamos como nos hemos ido, vamos a poner el, el gel iba a decir, el punto ya, 3 kilómetros para línea de meta, no vamos a ganar, como siempre me pasa, vamos, me voy a quedar atrás de las puñeteras puertas, porque encima no estoy capaz de recuperarles, tírate para la derecha, macho, jo, que manía, madre mía, pero bueno, y esa aceleración, flipante, 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 los sprints de la máquina, o sea, es que es increíble, los sprints de la máquina, que iban a 70 por hora, es increíble, o sea, es increíble el sprint de la máquina, que se ha marcado, Spilach, Hugh Garci, y Allison Pantano, brutal, brutal, pero bueno, nos vemos en el podio, para cerrar el vídeo por aquí, con la tercera posición, de la santa de Birocurov, vemos la victoria de, Hollestein, Peters, Garg, Gula, Consi, Kies, Cataldo, Kamp, Ishamoth, y Splanger, y fijaos, lo que me acabo de dar cuenta, que es, aún así, con el pedazo de sprint que han hecho, ni les han cazado, o sea, es que, es una cosa ilógica lo que hace la máquina, pero bueno, y a la general final, Spilach se ha llevado esta carrera, 1'27 sobre Hugh Garci, 1'28 sobre nosotros, luego Foliforoth, Pantano, Grosshester, Kena, Franky, Estel, y Ovechín, y por lo demás, pues, la montaña ha sido cuartos, por lo de atrás de Cario Cataldo, los puntos para Spilach, aquí también ha sido cuartos, nos hemos quedado un segundo, de ser mejor joven, y al menos, y por aquí, pues, ni hemos ganado, o sea,